En horas de la tarde de este miércoles se registró un nuevo hecho violento, esta vez en el barrio Pueblo Nuevo, Comuna 2 de Barranca Bermeja, dejando como resultado un hombre sin vida. Según versiones de la comunidad, la víctima se movilizaba en una motocicleta biwis de color negro en inmediaciones de la carrera 15, cuando fue atacado por arma de fuego en repetidas ocasiones a manos de sujetos desconocidos. El hombre fue trasladado malherido a un centro asistencial de la ciudad, donde minutos más tarde, a pesar de los esfuerzos médicos, perdió la vida a causa de la gravedad de las heridas. En el lugar hicieron presencia las autoridades para realizar la respectiva investigación en el lugar de los hechos para dar con los responsables de este nuevo homicidio.